Y una buena noticia llega desde la Plaza del Agua porque se dio por inaugurada la tercera edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Para aprovechar las vacaciones de invierno, para llevar a los más chicos, porque estará disponible para toda la familia hasta el primero de agosto. Por tercer año consecutivo, la Cámara de Libreros Regional, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, la Universidad Nacional de Mar del Plata y el municipio, organizaron una Feria del Libro Infantil. Estará abierta en Plaza del Agua hasta fin de vacaciones de invierno y esta mañana, en el acto de inauguración, el jefe comunal invitó a marplatenses y turistas a recorrerla. Los invitamos a todos a que vengan a disfrutar esta tercera Feria Infantil, que va a tener además autores, va a estar la Orquesta Infanto-Juvenil, que ya tiene más de 1.600 pibes de todos los barrios. Nosotros creemos mucho en la lectura, creemos mucho en la cultura, por eso hay 207 talleres de cultura en los barrios. Creemos mucho también en las oportunidades del desarrollo humano. Yo pienso que cuanto más violines en la orquesta tengamos, cuanto más chicos cerca de los libros tengamos, vamos a tener una sociedad más justa y más igualitaria. Para nosotros esto es fundamental. Para otros es un gasto. Nos han criticado mucho por estas cosas. Nos critican porque invertimos en la cultura, nos critican por el esfuerzo que estamos haciendo para inaugurar la próxima semana el primer polideportivo en los barrios, con gimnasio y con aulas, para que los chicos se capaciten. Pero nosotros vamos a insistir, porque para nosotros esto no es un gasto. ¿Te comenta de hacer algunos aspectos destacados de la programación? Bueno, fundamentalmente hay una decisión del municipio, esta oportunidad de que haya micros gratuitos desde los barrios para que la gente pueda acceder fácilmente a partir de las 13.30 horas con una recorrida hasta las 17.30. Esto se puede verificar a partir de la página web de la municipalidad, mardelplata.gov.ar, barra vacaciones de invierno, barra feria del libro infantil. La programación tiene que ver fundamentalmente con talleres artísticos destinados a la familia para que sea un lugar de encuentro, para que todos los vecinos de Mar del Plata y Batán puedan sentirse bien aquí. Y también, como decía el Intendente, para que los turistas que visitan Mar del Plata encuentren una posibilidad más de ver las ventajas que tiene de venir a Mar del Plata.